Bueno, dices que por usar un empty te va lento, perdona, el vídeo, bueno, por el empty no creo que sea, porque el empty es un vacío, no tiene ningún sentido. A ver, el problema, lo que habría que mirar primero es la cantidad de vértices que tienes. Por ejemplo, voy a subdividir esto cuatro veces y para verlo en pantalla lo mejor es poner aquí el statistics. Entonces nos dice que este cubo tiene 1500 vértices. Yo lo que miraría es si tienes algún modificador de tipo subdivisión surface, que esto cada vez que subes un valor lo multiplica por 4. O sea, esto ahora tiene 6000, si le doblas tiene 24.000, si lo vuelves a subir otra vez se va a 98.000, si lo subes a 4 ya son 300.000, vamos a subirlo a 5 y será un millón y medio. Y entonces ¿qué problema hay? Oye, de momento se mueve bien, pero no sé, tu modelo a lo mejor es esculpido, por lo que veo aquí a lo mejor es esculpido. O tiene muchos, como digo, muchas subdivisiones. Si pones subdivisiones no pongas más de dos. Entonces, para trabajar en pantalla sin que te moleste dijésemos la cantidad de vértices que tiene, lo que hay es una opción de simplify. O sea, simplificar esta parte de aquí, donde si tienes el subdivision, te saldrá que tiene puesto 6, si tuvieras partículas o alguna cosa más que hay por aquí. Pero esto más que nada es para la subdivisión. Si lo pones a cero, en pantalla lo verás como si no tuviera, le puedes poner que tenga uno, y estarás trabajando con 6.000 vértices. Para el render, sin embargo, estarás dando la misma cantidad. En todo caso, si este modelo, por ejemplo, lo tuvieras esculpido y fuera que tuviera muchísimos, muchísimos vértices, que no sé, ya te digo, o sea, yo por lo que veo aquí, yo creo que lo que tiene es mucha subdivisión. Puede ser. Pero bueno, si quiere, se podría hacer un remés. Un remés es ir aquí abajo, a donde los vértices, en la parte de remés, tiene dos opciones. Y una sería, vamos a primero, perdón, primero voy a quitarle la subdivisión, el Simplify. Voy a quitarle el Simplify para ver que tiene el modelo un millón y medio de vértices. Entonces, si nos vamos al remés, o sea, hacerle un remés es quitarle vértices, por ejemplo, con 0.1. O sea, un valor así, más o menos. Este me parece que es un valor medio. Se puede bajar más para que sea menos. Hacemos un voxel remés. O sea, una vez le tenemos marcada aquí, le decimos que haga un voxel remés. Y si no, me peta el ordenador, aunque es poca cantidad, pero esto le hace trabajar mucho a lo que es el ordenador. Memoria RAM, VRAM 1.3. Memoria 397 megas. Bueno, esto ha hecho, más que bajar, subir. Entonces, vamos a hacerle A1, a ver qué pasa. Voxel A1 Voxel Remés. Ha dejado en 55.000. Ha deformado un poco el cubo, pero fíjate en la cantidad. Y si no, serían, control Z, volvemos. No se puede volver atrás el remés. 2.700.000 a 55.000. O sea, que esto sería encontrarle un valor medio. Por ejemplo, ahora tiene 2.500.000. A un 0.5.000. Hacemos un voxel remés. Y quedaría en 153.000. Estas son las dos opciones. O sea, primero mira la cantidad que tiene. Si tiene subdivisión surface, la quitas. O sea, la quitas o la aplicas. Y luego le haces un remés. De otra cosa, no creo que sea el empty. No creo que sea, eh.